Ahora, desde Los Ángeles, California Hoy nos acompañan dos estrellas de Sin Senos, Si Hay Paraíso Carolina Sepúlveda y Estefanía Gómez Además de Señora 03, La Coyote Oka Ginier Jessica Segura e Irving Peña Y en la música, Jay Álvarez Ya está aquí el amo del sarcasmo El diablo, Franco Escamilla Gracias, gracias, gracias Honestamente y de corazón, de la manera más humilde se los digo, me merezco esos aplausos Salve a mi comparito, fuerte aplauso para el señor, Piel Ángelo Me lo verasco Y obviamente también para mis hermanitos Los Tamales, fuerte aplauso para ellos Vaya votando por su favorito en Facebook No sé ustedes, pero a mí estos hechos me traen muchísimos recuerdos, buenos y malos, obviamente Aquí se estila el trick or treat, no sé ni cómo se pronuncia En México En México teníamos de dos Ok, en México era o pedir calavera, que era la manera en que pedíamos dulces O la más barrio, que era decir túmbese con los dulces o le quiebro los vidrios Ya desde niño empiezas con la extorsión, a esos niveles A mí lo que no me gustaba disfrazarme, de entrada siempre sigo pobre, siempre sigo empinado Nunca me ha dado pena decirlo, ni modo, pero eso te da más imaginación, ok O sea, mi mamá era de decir, vas de momia, y te pones papel de baño, ya eres momia Pero no importaba de qué me disfrazara, de Frankenstein o de Drácula, Lobofero, lo que sea Tengo cara de niño, ok Y como siempre he sido niño gordo, entonces las señoras me veían y me apretaban los cachetes No, de aquí Como que, ay, ¿quién eres? y yo, no te pendejá ¿Cómo voy a ver tierno? Soy Freddy Krueger, güey, te mato también Lo que sí de plano exageran es la raza con los disfraces De entrada las mujeres aprovechan Halloween para sacar la golfa que llevan dentro Porque es, hoy me puedo vestir golfa y nadie me va a detener Y hay de todo, hay desde la gordita que es sincera y dice Yo voy a vestirme de caldero este año en Halloween O este año vengo de Tinaco, güey, o sea, a esas se les agradece Pero la gran mayoría ese día aprovecha y en vez de vestirse de oso, de perro, de gato Todo lleva el apellido sexy Tú chécate las páginas de lugares que venden disfraces o en las tiendas de disfraces Viene, enfermera, sexy, ¿no? Policía, sexy Por no ponerle enfermera golfa porque se ve muy malo, ¿no? De oso, koala, sexy, güey Hubo una que vi, no sé si tengan la imagen aquí a la mano Una vieja que iba vestida de sirena según ella Quiero que vean el disfraz tan bonito porque esto no era sirena Esto es un león marino, güey Digo, ya sé que no tengo yo para criticar, ya sé Ok, ya sé, no estoy ciego ni tonto Yo ya no me disfrazo, ok, ya no me disfrazo Porque cuando salí la película de Avengers hace unos años Yo me motivé por Hulk Yo soy muy enojón, soy muy, muy enojón Y dije, voy de Hulk este año Entonces, obviamente, busqué las manos de Hulk que venden así en las tiendas Este, unos shorts de jeans Unos jeans, los corté nada más De esos jeans ya viejos que ya traes roto aquí en la entrepierna Bueno, de esos Sin playera y pintado todo de verde Y yo bien motivado porque era Hulk Y un mendigo escuincle ahí de la cuadra me vio y dijo, Shrek Me haces más de Shrek ni antenas, güey Ya me la aguitaron, güey De hecho, ahorita están de moda los disfraces de superhéroes Porque hay chorro en películas de superhéroes Les voy a enseñar los que me encontré de los mejorcitos Para ustedes, se los escogimos especialmente para el show de Frank Xcamilla Chéquense este de Iron Man A ver si identifican cuál es el Iron Man de a de veras Ponme la imagen Mira más, qué belleza Como si le hubieran atrapado los villanos del tercer mundo Chéquense esta imagen de Hulk Nada más para que vean de qué lado más caliguando Dime si no, ¿a poco no parece como que el Hulk de a de veras Violó a la rana René y salió a esta madre? Eso es un disfraz de... Eso es lo que pasa cuando no tenías ganas de disfrazarte Ahora, si no hayan de qué disfrazarse este Halloween Les voy a regalar dos disfraces muy, muy cotorros Te voy a regalar uno nada más Para que veas que este es un disfraz súper exclusivo Nada más tú lo vas a traer Es muy sencillo Te vas a pintar un poquito de verde Sí, puede ser con el maquillaje de tu mamá o de tu esposa El verde casi no se usa Este salvo como corrector Y si tu vieja no le pegues para que no use corrector Así de sencillo Te pintas todo de verde Tomas una maraca y te la metes en el... Y vas de víbora de cascabel Mis hermanos, hoy tenemos un programazo Hoy vienen dos hermosuras de Cinceno Si hay paraíso estarán aquí Carolina Sepúlveda y Estefanía Gómez Con ellas vamos a jugar Dilo, cómelo Además, nos visitan de Señora A03 La Coyote, Oca Jimer, Jessica Segura e Irving Peña Con ellas vamos a divertirnos jugando caractores Y en la música viene Jen Álvarez Que nos va a cantar Te quiero convencer Esto es el show de Franco Escarilla ¡Comenzamos! Gracias, gracias Noble y decente público Oye, Pierre, has visto la cantidad La enorme cantidad de cuentas de redes sociales Ridículas que la gente hace Es impresionante, ¿no? Sí, o sea, no es nada más tu perfil Sino ya hay como que grupos que se juntan Porque comparten un gusto Claro, pero hay de gustos a gustos Claro, es gente que tiene mucho tiempo libre Para eso les vamos a presentar esto Que se llama Red Estúpidas La primera página que les voy a mostrar es una que se llama Daily Diapers Anda Daily Diapers es una comunidad específica para aquellos adultos que adoran y desean llevar, o sea, los usan pañales Pañales No, es cierto eso Pañales, güey Es banda que se pone pañales Y luego se toma fotos, güey Ahora, de estas páginas de pañales Yo no sé quién fue el genio que hizo esto de Photoshop Pero chécate a mi compadre Donald Presumiendo sus pañaluchis Pues ahí está Si usted siente placer en usar pañales y tomarse fotos Es usted un enfermo Pero tiene un grupo que le ayuda en Daily Diapers Te enseño otra página A ver Que se llama RemCloud RemCloud es un sitio para compartir lo que soñaste la noche anterior Y para que leas lo que otras personas sueñan O sea, la gente se despierta y dice Ay, soñé esto, lo sube Y ya tú lees lo que soñaron tus sueños Y subes lo que tú soñaste O sea, a mí me llama la atención porque una vez mi vieja estaba dormida Y empezó a retorcerse así como tlaconeta en sal Y me di cuenta que era un sueño erótico Y este... ¿Por qué? Sí, sí, claro Uno sabe Uno conoce Y como a la media hora se despertó Y yo así a un lado ¿Estás soñando, güey? No, este... Que tú y yo Estábamos en una pradera Y yo Estabas soñando con sexo, güey Te vi Dijo, por eso éramos tú y yo Le dije No, no es cierto, güey Duró media hora el sueño A mí no me engañas Yo duro cinco minutos Les presento otra red que se llama Invest in Breasts MyFreeImplants.com es una página Fíjate Si tú eres mujer y te quieres poner boobies Tú te metes a la página y lees a la gente Raza, yo me quiero poner boobies Tú es la banda copera No Es neta Es neta La raza copera de a dólar, de a dólar y medio Para que tú logres tu sueño de ponerte boobies Yo no sé quién se mete ahí a donar, güey O sea Yo no se las quiero pagar ni mi vieja, güey O sea, no Porque igual ya que se quieran divorciar de mí Esas son mías Me las dejas, cabrón Hay otra página que se llama Cleverbot En este sitio puedes entrar en la conversación en tiempo real Con un robot Lo impresionante es que el robot te contesta con coherencia Sí, sí Es sorprendente porque yo conozco gente y diputados y presidentes Que no tienen coherencia, güey Entonces, aquí tú le puedes preguntar cualquier cosa Y es un robot el que te contesta, güey ¿Quién quiere hablar con un robot? Pues hay gente solitaria, güey Gente que está sola A lo mejor al rato ya, de plano, te puedes tirar a un robot Imagínate Yo quiero con citripio Con citripio, sí Yo siempre me quería echar a Arturito Está como que a la altura de las circunstancias Mis hermanos, esto fue Red Estúpidas Y cuando regresemos Vienen dos bombones de sin seno Si hay paraíso Van a estar con nosotros Carolina Sepúlveda y Estefanía Gómez Aquí en el show de Franco Escamilla ¡Regresamos! Tus hermanos, ahora quiero presentarles a dos bellezas de sin seno Si hay paraíso Fuerte el aplauso para Carolina Sepúlveda y Estefanía Gómez ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría! hermosas, sin duda, mírenlas nada más. Uno escucha colombiana y de volada piensa en ese acento tan bonito que tienen las colombianas, ¿no? Así como... ¿Cuál es el acento, mi amor? Híjole, ese acentito que... Papi. Papi. Oye, Estefanía, a ti te recordamos como Aura María en Yo soy Betty la Fea. Gracias. Yo escuché que por ahí habías dicho que que ser bella a veces se vuelve en tu contra a la hora de hacer novelas. Explícame cómo está eso. Que a veces cuando eres un poco curvilínea, eso lo tenemos mucho las colombianas, ¿no? En la forma de guitarra y todo este cuento. Te gusta mucho para ciertos personajes, ¿no? Sí. Entonces, no encasillarse es el tema. O sea, que te ofrecían puros de que vas a ser la amante del personaje principal. La buena hora. La mujer bonita, la buena hora. Se oía más bonito la curvilínea. Sí, sí. En México decimos que está buenísima. Sí, está buena. Está buenona. Carolina, tú estuviste en Sin Senos No Hay Paraíso. Sí. Tuve que leerlo porque no sabes cómo me trae fregado que es Sin Senos No Hay Paraíso y ahora es... Bueno, en Colombia se dice Sin... No Hay Paraíso. Ay, perdón, puedo decir... Si lo que tú quieras. Para Estados Unidos y el resto del país, Sin Senos No Hay Paraíso. Sí, estuve en la primera temporada. Un éxito hace ocho años ya. Fue una producción que se hizo sin tanto... Pretensión. Pretensión, sí. Sin tanto pretensión. Y mira, hoy en día estamos en la segunda parte de Sin Senos. Sí hay paraíso. Y vamos para la tercera. Y vienen más temporadas. ¿Cómo se llama la tercera? No sé. Sin Senos, a lo mejor hay paraíso. No se sabe, pero bueno. Chance ahí. Hay rato, hay rato. Te tocó estar entonces en la de No Hay y ahora en la de Cía. Sí, la verdad, es una bendición. Una bendición. Ya lo creo, ya lo creo. Yo quería preguntarle a Estefanía, ¿verdad? Hubo una época en que en Colombia las niñas a los 15 años ya se hacían operaciones de busto, ¿no? ¿A los cuantos años les tocó a ustedes la primera cirugía? Les tocó, no, realmente. A ver, yo me hice la primera cirugía cuando tuve a mi hija. Ajá. Entonces, obviamente los senos sí cambian un poco cuando tienes ya un hijo y el cuerpo en general, ¿no? Entonces, ahí fue cuando más o menos tuve. Yo sí sentí que los míos crecieron desde que... Sí, de verdad. Yo cambié de copa A a copa B. ¿Y tú te has hecho alguna operación? Sí, sí. ¿Qué te hiciste? En el 2003. ¿2003? Ajá. ¿Qué te hiciste? Los senos también. Desafortunadamente, como el medio me exigió. Antes de ser actriz, fui modelo. Ok. Iba a los castings, me decían, no, está muy bonita, siempre he sido delgada toda mi vida. Maldita. Maldita, desgraciada. Sí, eso me dicen mucho mis amigas. Sí. Mis amigas. No, y a la espalda te dicen peor, güey. Maldita. Pero fíjate, esto, me puse, porque me decían lo muy bonito y todo, pero te falta rellenito, relleno. Entonces, pues bueno, me puse senos cuando tenía 22 años. 22 años. 21, perdón, 21. 21, me puse a las señoras que se sienten agotadas. ¡Opérense, güey! A ver, vamos a decir, ¿cuánto sale, digamos? ¿Cuánto sale una operación de senos? 5,000 dólares. ¿5,000 dólares? ¿Ponerse busto? Sí. ¿Y si le quiero poner busto, poner nalgas, quitar panza? No, unos 15,000, 20,000. ¿15,000 dólares? Claro. Mejor. Me anticipo. Cierras el pico, comes sano, haces ejercicio, es mucho mejor, ¿no? Muy bien. Mira, qué fregona, como ella ya superó, dice, sí, coman bien, lo chaval. Pues felicidades a las dos, Estefania y Carolina, por este éxito, que es Sin Seno, Si Hay Paraíso. Contentísimos de tenerlos aquí. Se quedan con nosotros porque vamos a jugar con ustedes algo muy bonito que se llama Al Centro y Pa' Dentro. Al Centro y Pa' Dentro. Al Centro y Pa' Dentro. Comadre, de este lado. A ver. Y otra comadre de este lado. Se lo van poniendo así como cinturón. A ver, a ver. Y vas al centro, mi estimado Pierro. Al centro y pa' Dentro. Al centro y pa' Dentro. Vamos a ver qué tan buen movimiento de cadera, porque se trata de introducir esa pluma en esta botellita. Ok. Sin ayuda de las manos, obviamente, con el puro, con el puro flow. Ah, ok. Así que vamos a ver qué tan buen movimiento traen de cadera. Venga, a ver quién gana. Échame la musiquita. ¡Venga! 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 El aplauso fuerte para Estefanía, Carolina y Pierro. Carolina y Estefanía se quedan con nosotros, porque al regresar vamos a jugar lo que se llama Dilo, cómelo, aquí en el show de Franco Escamilla. ¡Regresamos! Continuamos con Carolina y Estefanía y la mesa ya está servida para jugar esto que se llama Dilo, cómelo. Nos vamos a hacer preguntas unos a otros y tenemos de dos piñas o dos opciones. O respondes la pregunta o te comes lo que esté enfrente de ti. Ok. Cada quien tiene ahí sus tarjetitas de preguntas. Yo sugiero que las agarren de una vez. Y el orden es este. Yo le pregunto a mi comadre Caro, Caro le pregunta a Pier, Pier, Estefanía, Estefanía a un servidor. Si no contestan, tienen que comer. Ok. Y yo voy a escoger lo que va a comer Carolina y así sucesivamente. Vamos a comenzar entonces. Le pregunto yo a Carolina. Ahí te va. Si no contestas, tienes que comer, este está fácil, mira, cuidado, wasabi con miel. Entre picocito y dulce. Carolina, tú sabes si respondes o comes. La pregunta es, ¿cuántas veces al mes te haces justicia por tu propia mano? Dijera Niurka, te haces el amor tú solita. Ahí es wasabi. ¿Sí? Mejor que contestes por puro morbo. Bueno, pues tenía mi relación a larga distancia, así que frecuentemente, ¿a la semana? A la semana. A la vez. A la vez, a la semana. Pero vimos que sus números son semanales. De seis días, ¿cuántas? De seis días, ¿cuántas veces? Tres. Gracias. Carolina, tienes que escoger qué va a comer Pier. Venga. No, pero dime qué voy a comer. El pate de pato. Fácil. Fácil, ¿cierto? ¿Ves cómo soy de buena? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué comediante mexicano famoso consideras el peor? Perro no come perro. Perro no come perro. No, perro no come perro. No, 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 mira. ¡No! Muy bien, ¿lo comió? Muy bien. Heroico el señor. Muy bien. Buenísimo. ¿Está bueno? Se fueron mis tarjetitas. ¿Qué va a comer, Estefanía? Calamar. 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 Pero así como los gusanos. ¿Con cuántas personas has tenido relaciones? Come. Es que es terrible esa pregunta. ¿Qué? Terrible. Es que si digo, si digo, no me creen. No me van a creer. Bueno, yo no me. No, no quiero. No, no. No, no se puede ni agarrar. No, no se puede ni agarrar. Ay, ya, mira, ya lo matiste. Ahí, ahí. Eso. ¡Qué rico! Ay, no, de verdad. Venga, así ya. Mira, amiga, así. Amiga. Ahí para adentro. Así. No. ¿Qué hago? Toma, Eric. Toma, Eric. Tres. ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡No! ¿No? Tú pregunten. Venga, venga, venga. Decides que como. Decides que come. ¡Tararán! No, ya el huevo, el huevo ya no. Ah, ya perfecto. Sí. ¿Por qué? Sí, yo les conté esto. A ver, a ver, a ver. Total, mi vieja me pega y ya. ¡Tararán! ¡Hobre! ¿Por qué no te has operado los dientes? ¡Oh! ¿Vuestra? Es una pregunta muy fácil de contestar porque los dientes no se operan. No se operan. Gracias a Carolina y Estefanía. De verdad, un placer. Guapísimas y valientes las dos. Muy bien. Porque se animaron a comer. La mejor de la suerte. Dios me la bendiga. Y al regresar, mis hermanos, llegan tres jóvenes talentos de la serie. Señora Acero, la Coyote. Aquí en el show de Franco Esquemilla, regresamos. Con un aplauso para Carolina. Ya estamos de regreso, mis hermanos. Y en esta ocasión, quiero que le demos la bienvenida a tres talentazos de la serie. Señora Acero 3, la Coyote. Con ustedes aquí en el show de Franco Esquemilla, Oca Giner, Jessica Segura e Irving Peña. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Hay taco de ojo para todos. Para las chicas está mi compadre Irving, que ahí lo pueden ver. ¡Que se encuerde! ¡Que se encuerde! Solo porque me lo piden. Y obviamente este par de bellezas que están aquí acompañándonos para el taco de ojo de los hombres. ¡Que se encuerde! También les valió un poquito de m***o, ¿verdad? Me hice mal del contrario. Sí están medio acosadoras ustedes, con mi pobre compadre Irving. Él no nos cae bien. ¿No? No, la verdad que no. Imagínate si les cayera. Digo, obviamente los hombres tendemos a acosar en redes sociales. Oca, ¿ustedes creen que la mujer también tiene ese lado acosador? ¡Oculto! O sea, como que no lo admisimos, yo creo. Sí, sí, como que ni sé quién eres y ya te lo chutaste, claro, por supuesto. No, yo sí soy bien brutita. O sea, a mí sí el pedo es que le tienes que apretar. O sea, ya se me quitó la pantalla. Sí, tengo un pedo como de… O sea, yo soy la zorra aquí. Ay, hermana, discúlpame. No te digas la tonta. No te digas la tonta. No te digas la tonta. No, no me digas la tonta. Jessica, ¿no te pones tú así como que revisar el Instagram de uno que otro vato? ¿No vas a decir que sí te has puesto ahí? Bueno, te voy a decir las cosas así. O sea, me estuvieron poniendo el cuerno durante seis meses y no me di cuenta porque soy brutísima. O sea, ¿sabes? El güey subiendo fotos a Instagram, a las redes sociales, vienen así fotos de nueve meses. ¿Subía fotos con ella? Sí, claro. Hashtag la amo. Y yo… Hashtag side chick. Eres la única. Mi vieja es una pendeja. Sí, no, es verdad, es verdad. Soy muy bruta. Soy muy bruta para la tecnología. Digo, porque yo sé que Irving sí le pega más así como que aventar la red a ver qué cae. Ah, no. A tope. A tope, ¿sabes? Sí, sí, sí. La cazuela le dicen porque todo lo que corre camino huela se lo ch***. Es de hombres. Sí, claro. No, y aparte porque, digo, el señor es muy de subir fotos acá medio cachorras. Al Instagram. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Es por bruto. Sí, sí. Es que nunca encuentro mi ropa. No las quiero subir, pero es por bruto. No, tenemos una foto de Irving. A ver si la puedo mostrar aquí para la masa. Esa no. Tengo lo que decir porque está medio sospechoso que el paquete no se vea. A ver, otra vez. Puedo irla a poner. Yo lo que digo. La verdad, o sea, ¿qué pasó ahí? Dale zoom. ¿Qué pasó ahí? Pero dale mucho zoom. ¿Qué pasó ahí? Porque el monje de verdad ropa no se ve ahí en paco. Te traigo una pistola ahí. ¿Sabes que yo no me tomo fotos de esas? Porque soy muy bruto. Nada más así. Es que eso de ser bruto es lo de hoy. Claro. ¿Sabes? Yo también ando vida presumiendo cuadritos, pero yo prefiero usar mi talento. ¿Sabes? No, de hecho yo quería que las botellas se vieran a monitas. Claro. Pero fue por bruto que salía así. Ahí te va. Les preguntaba todo esto así de redes porque por ahí me dijeron, bueno, no por ahí, por ahí no puedo escuchar, sino que me enteré que Oka conoció a su novio por Facebook mientras andaba acosando. O sea, la morra andaba viendo fotos de vatos que eran buenos y de ahí sacó el novio. ¿Cómo estuvo eso? Pues nada. Oigan, yo estaba en el DF, no conocía a nadie, no tenía dinero para salir a pasear, necesitaba un hombre que me cuidara, obviamente. Y pues nada, se me ocurrió meterme a Facebook, hice como mi pequeño casting, agregaba chicos guapos, les escribía así como de, ay, hola, ¿cómo estás? Soy Oka, mucho gusto. Y en una de esas, pues el chicle pegó y ya tengo novio y tengo cuatro años con él. Imagínate que se casen, que tengan hijos y en unos años tu hijo te pregunte, mami, ¿cómo conociste a mi papá? Andaba de golfa en Facebook, básicamente. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Bueno, es que yo soy de la época del viper, a lo mejor por eso, ¿no? ¿Del qué? Tú sí me entiendes, ¿no? ¿Qué es eso? Del viper. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Del viper. Es increíble, tenías que mandar mensaje a tu novio, entonces era de, te extraño mucho, te mando un beso por ahí. Y te daba mucho una vergüenza y colgabas porque la vieja te tenía que repetir el mensaje. Te repito el mensaje, te extraño mucho, te mando un beso por ahí. Gracias. Tú ya andas soltera. Y el mensaje llegaba dos días después. Tú ya andas soltera, ahí tenías más ahí. Ya divorciadísima, divorciadísima. Ya he divorciado. Pero ya hay un galancillo ahí, muy bien. Oye, con esos mensajes ya vi por qué tenía otra. Dice que llegaban dos días después, oye. Estabas muy aburrida, morra. Qué poca. Irving, tú que andas ahí de tingo al tango, por no decir que andas de huilo, en tu opinión de hombre, sin querer caer en alguna crítica ni nada, ¿tú crees que las relaciones ahora sean tan veloces que con las chicas ya sea así como de que picas o platicas o fajas o te rajas, jalas o te enclochas? Sí, yo creo que sí, se perdieron muchas cosas. De hecho, en esto de los mensajes, antes yo hablaba con un amigo que antes nos costaba mandar mensajes. Sí. Y era de que, oye, ponle saldo al celular para mandarle mensajes a la novia o a la chava que te gusta. Ahorita con WhatsApp las dejas en visto porque no te cuesta, no es como un interés. Entonces ahorita es como muy rápido, ya se va perdiendo el interés de todo. Por tan fácil que lo tienes a las manos. Sí. ¿Ve? Hay que hacer a la antigua. Sí. Aquí ir a la iglesia a conseguir su novia, ¿sabes? ¡No! Aquí ir a la iglesia. Platíqueme de esto de, perdóname, señora Acero. Es todo un hit. Estamos ya en el número tres, La Coyote. Cuéntame así de voladita. ¡Sí! En breve su experiencia en este proyecto. Pues ha sido un proyecto muy difícil, se está grabando en México, pero como se supone que la historia pasa en la frontera, bueno, estamos en locaciones en donde sufrimos bichos, calor, el río, o sea, todo, pero se ha hecho un gran ambiente de trabajo. De verdad que nos llevamos increíble todos y... Eso dicen todas las novelas. No, de verdad. Me encanta. Se acaban de ir otras dos que hicieron lo mismo. Ay, sí, pero no se veían tan unidas como vosotros. ¡Mira! ¡Mira que unidos estamos! Ya que entramos en calor, los quiero invitar a enfrentarnos en un juego que se llama Caraactores. Para el que vamos a invitar a la rica, famosa latina Victoria del Rosal y a la hermosa conductora de Noticias 62 en vivo, Priscila Trejo, aquí en el show de Franco, es que a mí ya regresar. Y ya estamos de regreso, seguimos con mis comadres Oka, Jessica e Irving. Y ya están aquí de rica, famosa latina Victoria del Rosal y la famosa conductora de Noticias 62 en vivo, Priscila Trejo. Y en este momento todos juntos vamos a jugar Caraactores. Caraactores, caraactores, caraactores. Las reglas de este juego son las siguientes. En este juego cada pareja va a tener el cuerpo de una celebridad. Ustedes pueden preguntarle a sus compañeros, ¿no? De si soy fulanito, soy sutanito. Y ustedes nada más pueden responder sí o no, nada más. Y tienen derecho nada más a una pregunta y después otra pregunta. ¿Estamos listos? ¿Quién empieza preguntando? Vamos a empezar. Priscila Trejo. Priscila Trejo. Muy bien. Priscila Trejo. Es el del programa. Es el del programa, tú sabes. Entonces, viene la primera pregunta del señor Franco. ¿Soy mujer? Sí. Va. ¿Soy hombre? Sí. Franco. ¿Soy caricatura...? No. Ok. Jesse. ¿Soy actor reconocido? Sí. Sí. ¿Yo también? ¿Sí? Ok, ¿Yéssica? ¿Tengo un cuerpazo? No. Ok, yo soy mujer, ¿yo tengo un cuerpazo? Sí. ¿Yéssica? ¿Soy chistosa? Sí. ¿Franco? ¿Yo antes era cantante? Sí. Ok. ¿Sí? No sé. Sí, sí, sí. ¿Soy de la vida real? Sí. Sí. Sí, 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 sí. No, güey, o sea, yo soy real y tú eres una caricatura. O sea, somos Walt Disney y Mickey Mouse, güey. Eh, ya sé, somos... ¿Qué le puedes decir? Somos, este, Alessandra... ¡Sí! Y, espérate, espérate, y Eugenia Garbés. ¡Es correcto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no. Son dos puntos porque adivinó los dos. ¡Francí, Francí, 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 Francí! Y pasan rápidamente Oka y Priscila. Oka y Priscila. ¿Están listas? ¡Ay! ¡Listo! Oh, my God. Oh, my God. ¿Estamos listos? Vamos con la primera pregunta y empieza Oka. ¿Soy de la vida real? Sí. ¿Soy mujer? No. Yo sí soy mujer. Sí. ¿Soy mexicana? No. Por favor, no. Por lo que más quieras. Ya sé. Correcto. ¡Se llevan los dos puntos! ¡Miren la felicidad que les dio! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad más! ¡La última! ¡Otra oportunidad! ¡Muy bien! ¡Dale, Irving, dale, por favor! ¡Venga, Irving! ¡Por la honra! ¡Aquí viene! Y vamos a ver la pareja. Aquí viene la decisión. Bien. Ahí está. Esa expresión es muy linda. ¿Quién empiezo yo? Vamos con Victoria, venga. Esa expresión es de ¡Soy un cartoon! ¡No! Sí. Vamos, Irving. ¿Quién les dio tanta ternura y en verdad? ¿Soy hombre? No. No. ¿Soy hombre? Con carita de mujer. Sí. Muy bien. ¿Soy actriz? Sí. Sí. ¡Ay! Venga. ¿Soy actor? Sí. ¡Ah! ¿Vamos, Irving? ¿Trabajé en Titanic? ¡No! Es una pareja de actores. Eso ya está. Estoy pensando, ¿con quién le dio tanta ternura? Pareja de actores tierno. Pero yo puedo decir ya... Sí. Espérate, fíjate. Aquí está la prueba de fuego. Ok. Si yo pregunto esta y me dicen que sí, yo puedo decir el nombre. Correcto. Sí. Ok. ¿Soy güerito? Sí. Sí. Es este... Ay, su madre que no me gusta para el hombre. Venga, venga, venga. ¡El buen honte! Es Angelique Boyer y Sebastián Rulli. ¡Sí! ¡Sebastián Rulli y Angelique Boyer! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Porque ahí con los dos números. ¡Correcto! ¡No! 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 Muchísimas gracias Oka, Jessica, Irving, un placer de nuestro programa. Gracias, Priscila. Muchísimas gracias a todos. Y no se vayan. Regresamos aquí del show de Franco Escamilla. ¡Franco, franco, 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 franco! Mientras tú me fuiste demostrando que de amor es bailar. Papá, papá, weu, weu. Y no se vayan y no se vayan. ¡Mis hermanos! Ya estamos de regreso y ya está aquí mi amigo, mi compadre Jay Álvarez que nos canta su tema. ¡Te quiero convencer! No te imaginaba. No te imaginaba. Un aplauso para Jay Álvarez Gracias, gracias mi gente Claro, gracias a la invitación Esta es tu casa hermano Y para que escuchen su tema de Rico Suave Ingresen a YouTube Fenómeno Estudios ¿Cuáles son tus redes sociales hermano? Pues mira, puedes seguir en Instagram Jay Álvarez Oficial Puedes seguir en Facebook Jay Álvarez Flow Oficial Muchísimas gracias a todos los invitados Que estuvieron acompañándonos el día de hoy Nos vemos la próxima semana Siendo un amigo aquí en el show de Franco Escamilla Hasta siempre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.